Y oigan, tenemos entrevista con esta sana distancia, me da muchísimo gusto poder saludar a Guille, Guille Salomón. ¿Cómo estás, mi queridísima Guille? Buena tarde. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bonita tarde a todos por allá. Gracias por el espacio. Gracias a ti por darte este tiempo y sobre todo platicarnos de tu música, de lo que ha estado ocurriendo específicamente en este año, que prácticamente es cuando inicias justo con este camino musical y que te ha ido muy bien. Debutaste, por supuesto, tienes dos temas que la gente ya ha tenido la oportunidad de escuchar. No, también has estado, por supuesto, participando en certamenes de belleza. Sabes y conoces perfectamente el medio musical y el medio del espectáculo. Sí, sí, como que el medio del espectáculo, pero en la música soy nueva. Apenas inicié en abril de este año, con paso fuerte, tomándolo en serio. Yo preparándome y todo, pero pues sí, sí soy nueva, ¿no? Quiero recalcar eso, que no tengo tanta experiencia, pero cantar es algo que a mí me gusta mucho. Tomo mis clases aquí en la Ciudad de México y justamente estamos de estreno. Estrenamos mi nuevo sencillo este 15 de octubre, que se llama No Fake, y que los invito a todos a que lo escuchen. Espero que les guste mucho. Oye, y platícanos, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el video oficial del tema. Sí, sí, sí. ¿Dónde se grabó? ¿Dónde se grabó? Se ve increíble las tomas que estamos presenciando. ¿De qué trata el tema? Hermoso, la verdad es que se grabó en Tulum, sale mar de Cancún, pues lo que es la Riviera Maya, ¿no? Este, pues salen ahí varias locaciones, de hecho ahí en el video los invito a que lo vean, y al final del video dicen las locaciones donde se ha grabado todo. Y habla, pues es una canción que habla como de sentirte bonita, de sentirte empoderada, es una canción para que la disfrutes, tanto, no sé, la pongas en el carro de camino al trabajo, como en la casa o en una fiesta con tus amigas o amigos. Eso, y sobre todo también se suma a la lista de temas que ya tienes como Piña Colada y Cómo Me Besas, que fueron estas dos canciones que ya también están disponibles, aunado justamente con este nuevo tema. Tienes un corto tiempo, bien lo mencionamos, en abril iniciaste en este camino musical, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué la música? Porque la música siempre me ha gustado, de hecho yo hago todo con música, ¿no? Yo me baño, limpio la casa, me cambio de ropa, todo con música. Y cantar me ha gustado toda la vida desde que soy niña, pero como soy muy tímida, pues yo me iba más por la parte de la expresión corporal, entonces inicié modelando. Y hasta que llegó la pandemia fue como que me di cuenta, una, porque no había eventos y yo no podía salir, ¿no? O sea, no había trabajo ni nada. Y otra porque dije, es algo que siempre he querido hacer toda mi vida y yo solita soy como que la que se ha limitado todo este tiempo y no más. Es correcto, mi querísima Guille. Hoy el tiempo desafortunadamente se nos termina, pero nos gustaría saber cómo podemos encontrarte en redes sociales para seguirte y también conocer de tu música. ¿Cómo te encontramos? Sí, miren, yo igual los invito súper rápido también, principalmente que me sigan en mi fanpage de Facebook como Guille Salomón, porque el 2 de noviembre vamos a tener un concierto en vivo en honor al Día de Muertos, a las 6 de la tarde, completamente gratis. Entonces, los invito a que me sigan ahí y también en todas mis redes sociales me encuentran como Guille Salomón MX, Instagram, TikTok y mis plataformas digitales, que bueno, son las plataformas de música, la plataforma que ustedes quieran, busquen nada más mi nombre, Guille Salomón, y ahí les voy a aparecer. Perfectísimo, mi querísima Guille, agregada por supuesto, sobre todo en TikTok, yo te voy a andar siguiendo por ahí. Guille, muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista. Yo también. Y que continúen los éxitos. Ahí me escribes. Te voy a escribir, Guille, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchos besos. Cuídate mucho, bendiciones, ahí estuvo esta entrevista con Guille Salomón. Síganla en redes sociales, este nuevo tema está muy muy bueno. A través de las mismas me encuentran como Lala McGuire, ahí podemos platicar de lo que ocurre en el mundo del espectáculo.